Luego de que el alcalde Jonathan Velázquez aseguró a través de un video en redes sociales que el Festival de Antofagasta se realizaría sí o sí por medio de aportes económicos de empresas privadas concejales de la comuna, manifestaron preocupación por el cumplimiento efectivo de las normativas legales que rigen a las donaciones efectuadas por privados. Para ahondar más sobre los requerimientos que debe acatar un municipio al momento de recibir aportes de empresas privadas, se refirió el abogado Ricardo Mack. Efectivamente, cualquier municipalidad podría recibir aportes de empresas privadas para usos que sean propios de la municipalidad y en la medida obviamente que cumpla con la normativa administrativa. Es decir, al momento de aceptar el alcalde algún tipo de donación de estos privados necesariamente tiene que regirse de manera irrestricta al principio de propiedad administrativa. Se trata de evitar cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar la imparcialidad de las decisiones en los asuntos que tenga interés o pueda reportar un interés a este privado que está haciendo este aporte directo a la municipalidad. En la medida que el ente de ilicio dé cumplimiento restricto a esta normativa, se podría aceptar efectivamente el aporte de los privados. En este sentido, el profesional puntualizó que la municipalidad debe someterse a las exigencias establecidas en la ley de donaciones y al máximo rigor en cuanto a prohibidad, evitando posibles favoritismos en un futuro hacia las entidades privadas que aporten recursos. Principalmente tienen que someterse a lo que establece la ley de donaciones para hacer precisamente este proceso y necesariamente deben ser invertidas en los términos y en la forma que el donante lo establezca al momento del acto constitutivo de la donación, debiendo en este caso ser incorporados estos fondos al presupuesto municipal y al inventario municipal, siempre que, como señalé anteriormente, se resguarde de manera irrestricta el principio de prohibidad en el actuar, evitando cualquier circunstancia que pueda restar la imparcialidad a la principal autoridad comunal a la hora de tomar decisiones en asuntos en los que tengan o eventualmente puedan llegar a tener los donantes. Por último, y en relación a los plazos que establece la normativa en esta materia, el profesional comentó que, si bien no hay un plazo exacto respecto a cuánto podría tardar este proceso si debiese acelerar el municipio las gestiones en miras del 14 de febrero, pues el incumplimiento de la normativa provocaría que la casa consistorial cometa una ilegalidad desde el punto de vista administrativo o una irregularidad en relación al proceder del acto de la donación de una entidad privada a la municipalidad.